Las mujeres podemos con todo, yo creo que realmente podemos con todo, fue un paso muy duro, fue un paso en el que una lo quiso hacer todo bien yo, una como madre lo quiere hacer todo bien y se equivoca muchísimo, se equivoca mucho, ¿no? Y bueno, y el haber criado a María y a Cayetana, tuve por supuesto la suerte de contar con mi madre, a lo mejor como adultos Miguel y yo no lo supimos hacer, todo lo bien que lo tendríamos que haber hecho es una responsabilidad de adultos, el no haberlo hecho, pues bueno, pues todo lo bien que lo podríamos haber hecho, entonces bueno, pues esto yo creo que por otra parte a las féminas de la casa nos unió mucho más, ¿no?